pues saludos a todo el mundo vuelvo después de una temporada sin subir nada con un nuevo vídeo de que va a ser un gameplay a starfield jugamos en linux en la distribución es una distribución de arc directamente garuda linux y estamos en un procesador ryzen imd ryzen 3700 x con 16 gb de ram a 3400 y de gráfica tenemos unas 7800 x t que no está completamente reconocida en el kernel que tengo ahora mismo por lo que voy a tener menos rendimiento del que correspondería a lo que hay que añadir también bueno lo que es estar grabando un vídeo el juego lo voy a dejar en inglés por el tema de que disfruto más del doblaje original y además si la gente se puede enterar un poco más y bueno espero que guste just do what you did last time and your fine follow my one simple rule hella what's my one simple no me da contra el viento exact listen to me mining's just like any other job go steady go safe go home with a pocket full of credits at the end of the day yeah totally it's just like um yeah i'll work in the star doc except uh with more cave-ins lasers and accidental dismemberment very helpful thank you ah you're gonna be fine your first outing was solid and you know let's be honest it ain't exactly astrophysics that's why i keep him around good pep talks yeah and the fact that i can pinpoint a helium deposit from 300 meters not untrue shame we won't find any down here but the metal deposits alone should pay for our own helium hell after this we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next hey more minerals more money and so the cycle repeats itself just no more unauthorized jumps in the house for room space okay he's just a big baby there are worse lives you know most dusties don't even make it this far i have a good feeling about you group hug now or at the end of the shift one of these days hella i am going to leave behind promises 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 bueno como decía la gráfica no está completamente reconocida ya sea la versión del kernel que tengo ahora mismo o en la versión de mesa o en la versión de linux firmware sea como fuere me funciona todo la verdad los fotogramas por segundos los tenéis en la esquina de arriba a la derecha pero es posible que esté utilizando un límite de potencia un poquito conservador y que en resumen esté digamos en una especie de modo compatibilidad pero vamos que incluso el vídeo lo estoy capturando con la gráfica lo cual tampoco ayuda al rendimiento dicho sea te paso si está disparando a los pedrucos negros no los da ni uno apunta apunta con apunta apunta Ok. Muy bien. ¡Oh! Hay un láser. Ven con papi. ¿Y esto qué? No, no, no. A ver, os voy a enseñar yo aquí a lo que... ¿De lo que va esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el manco este? Tú. Mira, apunta a uno así. ¿Ves? Al pedrusco. ¿Y ya has matado a un pedrusco? Es lo que uno se dedica a hacer durante 900 horas en No Man Sky. Ah, ya estoy. Ya me siento como... He vuelto a No Man Sky. A ver, ¿dónde hay otro? Ah, ¿dónde hay otro pedrusco? Voy a apagar también. Hasta el último pedrusco del universo. Esto va a ser que no cuenta. No, no explota. No, 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 un pedrusco de lo que se rompe, ¿verdad? La está disparando a un guijarro o algo, no sé. Un castor rodado. No es que haya las minas, pero bueno. Igual la señora esta me está esperando. ¿Y yo por qué no tengo linterna? ¿Puedes mirar a la pared? Eso. Mira, me voy a quedar pegato. Evidentemente esto es un blind play, quiero decir, no me he pasado el juego ni nada antes, pero sí que he arrancado antes el tutorial para lo que ajusta los controles y eso. Así que, pese a mi intento de que parezca sorpresa, igual que he configurado el botón de correr, sé que hay un botón para ascender la linterna. Eso. Tú vigila a Hela, que yo sigo pegando y le tiro a los pedruscos. Próximo pedrusco que vea. También he ajustado las opciones de vídeo. Y esos son todos los secretos que estoy dispuesto a confesar. De momento, el juego está sin modear. Actualizado a la última versión. Pero sin modear. Y consideraré hacerlo. En el futuro, normalmente, mi primera partida intento hacerla sin mode, salvo que haya algo muy roto que necesite... Que se lo dé un ajuste o que... Vamos, que el modo aporte algo que realmente me interese ver en el juego. Por cierto, no se aprecia realmente la imagen y después de que lo machaque YouTube... Menos todavía, pero tengo el FSR activado y la resolución está al 80%. Por debajo del 80% si notaba algún cambio de calidad visual. Por supuesto, el rendimiento que gano dejándola solo al 80% es mínimo. Pero bueno, es un mínimo de rendimiento extra que gano sin una pérdida de calidad que yo pueda apreciar. Sí, sí, yo pienso si os voy a ir a la supervisora, pero antes voy a quedarme hasta con el último pedrosco de esta juega. Espero que no me los quiten luego, después del tutorial, porque si no estoy haciendo el capullo a base de bien. ¡Fuere, piedra! Tu año de estar quieta y ser una piedra, se han acabado. No, parece que es parada desestructible. ¿Eso quiere decir que encontré un secreto o algo? Hay como piedras de otro color. ¡Muere, piedra de color distinto! Europium. Oh, mira, he conseguido a Europium. Están aquí escondidas las malvadas piedras de Europium. Todo esto espero que el audio se esté grabando, porque si no estoy diciendo gilipolleces sin que... Vamos, para nada. Aunque bueno, quizá eso sea una buena idea después de todo. Menos así no me dejo en ridículo a mí mismo. Meodimio, ok, parece que los elementos que hay aquí escondidos son al menos distintos de los que hay en el resto de la cueva. Si eso lo hace más válidos, más valiosos o más útiles, ya no lo sé. Tampoco sé cómo de raros son el mundo, pero bueno. Bueno, yo creo que ya nos hemos desviado bastante del camino. Vamos, vamos a volver con la señora esta, que no sé dónde narices quiere que me ponga a trabajar. A las minas. ¿Qué pasa? Vale, tú. Yo qué sé, tenía que seguirte o algo, ¿no? Ah, ya, voy al punto azul. Sí, ya, ya la tengo encendida, miren las opciones. Muere, pedrusco. Tengo que... Todavía tengo cerdas gravedad de gravidad, creo que eso es una buena idea. Solo sigo. Igual me he perdido algo mientras hacía el boniato. Disparando las piedras, porque este señor habla de... De que haya una anormalidad gravitacional. Un puntito azul con un 23, pero eso creo que lo veo nada más que yo. Uy, ¿qué es esto? Un pedrusco. Uy, más pedruscos negros. Todos el mundo sabe que el espacio va a recolectar piedras negras. Uy, estas son más chulas todavía, parece pirita. Pero Grey, en vez de dorada. Se traga un huevo de lásera para descongelarse. O sea, para destruirse. No estoy haciendo nada. Tiene la forma del depósito. Ahora. Calumita. Calumita hay que dispararle tela. Ahora voy. Estoy ocupado. Estoy matando Calumita. Espero que se encara. No, sí, lo de la anormalidad gravitatoria. Puedo dar fe. Que tenemos una formación rocosa que recuerda a un... Recuerda... No sé qué recuerda. Esto es un canal para todas las edades. Muere piedra. Muere piedra. Fin. Sí, sí. Eso es algo. Romper depósitos de minerales. A lo mejor no tenemos que esperar el juego, pero... Eh. Salí forrado del tutorial. Eso sí, las pedruzcas estas valen dos duros y no están aquí de adorno. Tienen que ser caras. Cuesta un huevo sacarlas. Mira, ya estoy por poner el primer defecto al juego. El láser este raro no deja... Para ser un láser minero no parece hacerle una mierda de daño a las piedras. Quiero decir, sí, rompe los minerales, pero si yo le disparo a la pared... Ni una quemadura siquiera... Ni un surco al rojo. Me hubiese gustado mucho que dejase, yo que sé, surco al rojo vivo o algo así. Pero no, no, no dejan ahí ningún rastro. No afecta al pedruzco. Uh, otra formación rocosa con forma... Sujetiva. Uh, otra igual. Yo, yo creo que mejor no voy a que me haga la prueba esta de las manchas de tinta porque... No hay muchas más porque ya me estoy cansando de hacer el idiota con las piedras. Vale. Bueno, yo creo que ya tenemos suficientes piedras. Creo que la he cogido toda, de todas formas. Aunque quema. ¿Qué es eso? Ok. También tendría que haber algún tipo de feedback... auditivo o visual cuando le está disparando algo que pueda... De hecho creo que sí, que ese chip porroteo que se oye ahora... Puede ser ese feedback... ¿O no? Porque el pedruzco no explota. Bueno, mira, frega, es parado. No voy a pasar el vídeo cogiendo piedras. Ya hicimos bastante eso con el gameplay del Nomad Sky. Por cierto, hay un gameplay de Nomad Sky en el canal. Creo que llegó al centro del universo, no lo sé. Si llegué al centro en el gameplay o me aburría antes. Bueno, en esa partida llegué al centro. Lo que... No sé si me aburré de subir vídeos de ellos a YouTube. Ya hay un límite de terabyte... de Nomad Sky que puede uno subir... antes de empezar a cuestionarse su propia cordura. ¡Yo me llamo Ralph! Bueno, pues parece que hemos cogido un pedrusco... y nos hemos convertido en una señora mayor. Por el motivo que sea. Vale, no queremos ser una señora mayor. Hay varios perfiles. Hay un glitch bastante raro aquí. Tendremos que evaluar si... el tener el FCR reactivado después de todo no causa... ningún tipo de... de pérdida de calidad, pero bueno. Voy a usar la señora del pelo rosa. y estar muy cabreado. Este... podría pasar. Bueno, mira... podemos quedar con el guapera. esto tampoco quedaría mal bueno vamos a intentar no tirarnos una eternidad en la creación de personaje ya hemos agotado hace tiempo con el tema de de disparar las piedras cuerpo delgado, muscular, ligero entiendo que según a donde me vaya pues soy una cosa u otra de donde estamos aquí entre delgado y muscular una cosa tenga un personaje tipo de cuerpo con theta sin theta y se nos cae el bigote además ¿vale? theta y el bigote van relacionados estilo de andar masculino o gayer me preocupa el glitch este tono de piel un poquito más pálido ¿no? sí no ok careto careto está muy moreno ¿no? pero vamos a poner un poquito más claro más claro ¿vale? la cabeza está bien así esto es acá sí pelo ahora tiene el pelo vamos a echar el visto rápido bueno hay variedad no termina de gustarme ninguno pero podemos dejarle un momento un poquito impropio de de juego futurista pero bueno espérate 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 y si te ponemos el pelo más moreno así dime que hay que hay un bigotillo así un poco más no 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 quiero solo bigote extremadamente recortado oh la tía era el careto de alguien cuyo padre se llamaría Domingo Montoya y que falleció asesinado por un cliente al que le forjó una espada lo cual le lleva un año porque la tiene que adaptar a una mano de 6 dedos ok me parece me parece que cambio mi plan de de personaje el color del pelo facial creo que se queda como está ¿no? o le pongo el que tiene color de pelo normal 13 y este es como muy verde no el 13 ojo son como un poquillo más ancho o al menos he parado un poquito separado tal que así un poquito para abajo pequeño esto no es para abajo esto es más grande más pequeño no es pequeño tiene que aparecer un hombre adulto bien que se haya tirado 20 años aprendiendo grimas vale las 20 se quedan donde están no sobresalen no están demasiado hundidos y bueno me ha gustado el 8 y me ha gustado el 9 así que vamos esto esto no es lo que yo creo que es no me digusta el color del ojo si hay que cambiártelo no esto es lo más oscuro que se puede tener ¿no? lo de claro oscuro si me parece vale ahí te queda cejas muy claras no me gusta estas podrían pasar si fueran más oscuras todas son muy claras vale por entonces las que he dicho que podrían pasar esto como el resto del pelo lo que hemos dicho si bueno me hubiesen gustado más espesas pero se van a quedar así 20 detesto una diferencia pero no puedo decir si lo hacen más parecido menos a no se va a quedar así que por lo menos no rinda la napia la napia es importante necesitamos una napia un poquito más más no tanto no me gusta muy afro esta podría estar mejor fundida con esta está la 5 o de niño no me disgusta vamos a ver ya hemos dicho que fundida es con 5 pero tiene que seguir abriendo 4 si le meto un poquito de la 3 la nariz pero típica española aunque no todo el mundo en España tenemos esta napia es todavía más horrenda pero bueno las orejas no se las vamos a ver así que las dejamos estar por las mejillas no tengo ningún problema creo así que se van a quedar así pues bueno vamos a probar a ver le queremos un rostro un poquito más anguloso pero no viejo hay que ser anguloso para ser masculino pero no tanto que parezca enfermo así que vamos a partir de este por ejemplo y vamos a meterle un poquito más del anterior no esto lo guarda un poquito demasiado entonces lo vamos a vibrar con este adelantar un poco me da un aire no es perfecto pero no da un aire es lo que hacemos con la boca la boca no me molesta como está vamos a bajarla un poquito que tenga espacio para el bigote la línea simétrica no sé la escala este hombre tiene la boca más grande no sé un poquito boca y eso se va a quedar como está porque no me dio cuenta ahí no está para abajo así se va dientes mira que contento está y ahora con placa y ahora tenía que haber ido al dentista hace 20 años y ya mejor que no vaya no se quedan se quedan los dientes de luna estamos en el futuro la gente ha descubierto cepillo de dientes mandíbula 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 me gusta como está se va a quedar así también creo se va a quedar así muy bien trasfondo cazador de bestias balística vale monster no este podría ser útil por lo visto necesitan las habilidades para tenerla duelo mi nombre es Inigo Montoya pero no quiero ser un chef a ver si encuentro algo un poquito más si va a runner sigilo armas láseras eso también me molaría no sé si quiero jugar con armas de cuerpo a cuerpo un juego futurista solamente porque el careto del personaje me recuerda al de Inigo Montoya gángster escopeta escopeta estamos en el año no me he parado a leerlo y la gente usa escopeta pistola y rifle de asalto es una cosa que siempre valoraré muy positivamente en Warframe y es que le han echado imaginación a las armas cosa que en ningún juego futurista por lo que se en ningún otro juego futurista por lo que se hacen seguimos con armas del siglo XX en el que sea este también va con duelo running duelo saqueo y sigilo puedo hacer running y ahora vamos a ver si no me arrepiento de hacerme un personaje cuerpo a cuerpo para un vídeo pero bueno vale alien DNA experimento que te combina ADN de alien de humano empiezas con más vida y con más oxígeno pero no te hacen tanto efecto a los objetos curativos vale pues teniendo en cuenta que rara vez me curo en combate por lo menos así era en los juegos anteriores que en fin tendría que esconderme y todas esas mierdas no soy muy ágil con los dedos sobre el teclado nos la vamos a poner y nos curamos entre combates ok hipoteca no quiero hipoteca empático seguramente este juego es romance y si me dedico a decirle cositas interesantes a mis compañeros terminen intentando meterme manos así que paso esto vertido vale cuanto más gente viene conmigo mejor soy esto creo que es un algún tipo de facción hombre el fan de de oblivion lo quiero venga le da cositas pero nunca si no lo mataré entonces pues introvertido lo contrario lo otro no sé si voy a llevar gente en el grupo o no dependiendo de mentiras santas que sean así que no voy a poner ni uno ni otro mis padres están vivos simplemente va en contra del trasfondo de este personaje como van a estar vivos sus padres y yo montoya a ver más te cuestan dinero esto podría pasar problema entiendo que esto son facciones pero no sé lo que hacen cada una ni sé cuándo ni dónde me las voy a encontrar ok esta otra que te cambia el comportamiento del juego ya digo que como no sé cómo lo que voy a encontrar no voy a poner cosas que me cambian el balance no el comportamiento el balance volvemos lo mismo no sé cuánto cuesta contratar a alguien otra facción otra facción buscado ok de vez en cuando la gente intenta matarte pero si tu vida está baja hace daño extra o sea hago daño extra si estoy tocado de vida y encima viene gente a darme experiencia al oteo ¿dónde está? ¿dónde están los negativos? este se viene ala no hay más ¿no? listo nombre está claro con este careto solamente hay un nombre posible Íñigo Montoya ahí va eso pronombre ¿cómo es esto? lo que leí de la polémica de los pronombres puedo ser él puedo ser ella puedo ser ellos ok yo hubiese preferido su majestad imperial Íñigo Montoya de los rizos brillantes pero también rompe el personaje ¿cierto? ¿a qué lo pienso? ¿si Íñigo Montoya español? ¿por qué cojones tienen solo apellido? bueno interesante Íñigo Montoya lo he escrito bien vale genial pues para adentro pues estaba cascando así que no me pispé de mucho pero había como luz ahí y mierda de todas formas que esa porquería vale parece que le tengo que decir la fue como un sueño como un sueño ¿qué haces? no vale es el juego sé que algo está sonando raro bueno continuamos si debe ser el escáner pero aquí se tiene que bajar a la mina y algo y algo personal log Heller Argos extractors I figured Vectera for your standard moon looks like I was misinformed Lynn just filled me in on what we're really doing here looks like Lynn's got another what's the word she used discreet contract with that Barrett guy he says there's something special here and he's paying top dollar for us to find it rip it out and deliver it no questions asked I have of course been honoring this arrangement by asking Lynn a ton of questions she's playing it close to her sweaty old vest as usual but a guy does have to wonder what the hell does special even mean in this case we're on a moon in the middle of nowhere either this guy wants to make jewelry space diamonds or there's some kind of ancient alien death weapon buried here if it's diamonds I'm totally stealing one to give to Jennifer or Carlos or Naya and if it's a death weapon I get to shoot it first those are my terms respecto a toda y cada una de las palabras de esa frase pero bueno eso se puede utilizar como arma o no y sinceramente no sé que si conviene probarlo minaré un poco eso está cerrado y me requiere maestro ahí hay un cofre pinta de ser bueno ok acabo de coger algo que no sé ni lo que es pero vale es caro como digo no sé cuánto valen las cosas entonces no puedo saber qué objetos son de valor y cuáles no whoa you no look good what ah i'm working no no por espacio no sé, ahora mismo lo que estoy viendo parece chatarra ok vamos a salirnos de la ducha antes de que alguien venga y tire la pastilla de algún al suelo vamos a tocar no nos pesa nada, así que vale todo lo que tenga que valer eso no vale una mierda, así que pesa mucho para lo que vale vale, una pieza de equipo utilizarse para crafteo, ok, me la voy a llevar aunque pesa un huevo para lo que vale esto también y esto yo no a ver, ¿dónde estábamos? no, llevo el traje ok ok oh, claro, solo toma mi cosas todo tuyo ah, perdona, ¿eh? no, solo quería leerlo, la verdad es que le da al botón de salir, no había botón de recogerlo, pero bueno esto esto no es particularmente caro, pero es muy ligero yo supongo que llevar unos cuantos y venderlos no debería ser mala idea no te sé que he utilizado condicional eso también lo quiero yo pensaba que esto ha estado de aquí no, de aquí vengo ahí no hay pared ni ser el asesor ni ser el asesor estás suerte he estado con algunos vestidos que no me pasaron en el paciente a mí me parece caro, pero pesa lo llevo cierto estoy cogiendo las cosas porque no me sale nada rojo pero la verdad es que técnicamente estoy robando delante de la gente y nadie parece que le importe un pimiento la mía es verdad que trabajando aquí como saben que lo estoy robando y que no lo he cogido para llevarme a la otra parte ah, como sea ah, sigue hablando que me parece que al final la verdad que el 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 que el 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 con el pagamiento por Casal, incluso si fuera un busto. Ahora no estoy muy seguro. Es un lugar que me da las ruedas. Creo que vamos a encontrar... algo. No tengo ni idea si me parece. ¿Por qué Barrett debería quererlo? Pero esas heridas constelaciones significan que que vamos a poner... Otra 5. Ah, ok. Ve para ponerlo como favorito. La 5. Vamos a esto. Hmm. Bueno, le daré un E. Además lo que viene a ver... Casco. Hombre, el problema es que con casco ya no... ya no somos Ñego Montoya, pero bueno. Venga. Aquí hemos cogido varias cosas, ¿no? Como después de dar más protección contra energía, ir con una camiseta interior que con un traje. Me parece al menos aislante. Bueno, estamos en el tutorial, así que me voy a quedar con lo que tengo. Aquí hemos lo equipado. Y me lo acabo de desequipar. Vale. Ayuda, nota, recurso, miscelánea. Bueno, vamos a seguir adelante y a no enrollarnos mucho. Ya tengo casco. Y la luz se hizo. Y aquí estoy a 52 FPS. A mí me gusta. Y ya está. Vamos a ir rápida. Estamos cerca del final de la sesión, es tarde y empiezo a notarme soñoliento. Gracias por compartirlo. Gracias por ver el video. Ha, eso es divertido, ¿no? No es el más sencillo que empiezo a los grandes misterios de espacio, pero, hey, he estado allí. ¿Qué me atacan? ¡Hombre, Ñigo Montoya! ¿Habéis matado a mi padre o a mi perro o algo de eso? Voy a pegar palos, tener el cielo en la boca. Parate a morir Uy, ese era de los míos Huyen Sigo oyendo tiros ¿Quién queda vivo? Eso es lo mejor que puedes hacer Están lloviendo tiros de todos lados ¿Tenemos muertos? Sí, tenemos Tenemos esta pobre Conreremos Quitándole sus pertenencias Tenemos muertos, ¿vale? Podría haber sido pegados Pero tenemos muertos Nada muerto De no ser el que dispara yo sin carar Poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vasco! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues el vídeo petó porque me quedé literalmente sin espacio en el disco duro Fue un pequeño desliz, no tuve en cuenta que iba a ocupar 70 GB o algo más de 70 GB Y es lo que tenía libre en ese momento, he borrado las cosas necesarias para que no vuelva a ocurrir Y nada, simplemente quería despedirme y nada, espero que os haya gustado Un saludo y hasta el próximo vídeo, adiós